Hoy les traigo un vídeo muy interesante si estás pensando en emigrar a Italia, ya sea que vengas a ser tu ciudadanía, instalarte definitivamente, o si venís un par de meses a estudiar o trabajar. Mi nombre es Abril, para los que no me conocen, y vamos con esa intro. ¿Qué es el Códice Fiscale? Básicamente el Códice Fiscale es un código de identificación fiscal acá en Italia, algo así como el Cuit en Argentina. Se expide tanto a ciudadanos italianos como también extranjeros. Y sirve para, por ejemplo, obtener una línea telefónica, abrir una cuenta bancaria, acceder a ciertos servicios públicos, y también te da la posibilidad de poder realizar ciertas actividades relacionadas con impuestos o trámites burocráticos. Me preguntan mucho dónde se puede realizar. Este trámite puede hacerse tanto en Italia como en tu país de origen, en mi caso en Argentina. Yo recomiendo para mayor agilidad realizarlo antes de venir. Pero si ya estás acá y no sabías que tenías que hacerlo, bueno, también lo podés hacer acá, tranquilo. Te voy a contar las dos formas de cómo realizar esta gestión. Si tenés que realizar este trámite en Italia, tenés que acudir a la agencia del Estrate, que es la agencia de ingresos más cercana que tengas, la que más cómodo te quede. Consultá en la oficina si es algo que vos tenés que pedir un turno, un apuntamento, o si es algo que podés realizar en el momento. Lo principal que te van a pedir es tu pasaporte, pero en algunas agencias te pueden pedir algún que otro documento más. Así que si tenés que sacar un turno o si llamás antes de ir o mandás un mail o lo que fuere, consultá los requisitos porque algunas te pueden pedir alguna cosita extra. Y ahora paso a contarte cómo realizarlo en Argentina, que yo la hice de esta forma, que es para mí la forma más ágil porque ya te ahorrás el tiempo y llegás acá a Italia con el codice fiscale. Para mí es más fácil porque los requisitos son siempre los mismos y lo haces en tu idioma natal. Entonces si no tenés por ahí todavía muy filoso el tema del italiano, te ahorrás por ahí un problema al tener que venir a hacerlo acá en un idioma que por ahí todavía no tenés facilidad para hablar y demás. Pero primero te voy a hacer una aclaración. Si vos querés hacerlo en Argentina, lo vas a poder realizar si aún no tenés una residencia en Italia. Dicho esto, lo primero que tenés que hacer es identificar el consulado italiano que a vos te corresponde según el domicilio que figura en tu documento. Yo residía en Ramos Mejía, por ende a mí me correspondía solicitarlo en la oficina consular de Morón. Así que mi experiencia es en ese consulado, pero también mi papá lo realizó en el consulado de La Plata y el trámite fue igual, con algunas diferencias que ahora ya te las voy a contar. Una vez que ya ubicaste qué consulado te corresponde, vas a tener que buscar el mail. Este que te dejo acá es el mail de Morón. Por si a alguno le sirve, le toca al mismo consulado que a mí, quizás te puedo dar una mano extra. Cuando localizás el mail, tenés que mandar una foto de frente y de dorso de tu documento de identidad argentino. Te recomiendo que sea en PDF, adjuntando también un formulario completo, que es este que aparece acá. Tiene dos hojas, la primera es una hoja más que nada informativa. La que tenés que completar es la segunda hoja. ¿Con qué datos tenés que completar? Yo acá les muestro el mío a nivel orientativo, pero básicamente con tus datos personales. Nombre y apellido, sexo, fecha y lugar de nacimiento y tu información de domicilio. En menos de 24 horas yo ya lo tenía hecho. Y ahora te cuento por qué depende el consulado es más o menos sencillo. En el caso del consulado de Morón, yo tenía la posibilidad de retirarlo, pero lo tenía que retirar yo personalmente. No podía autorizar un tercero, ni aunque sea mi madre, ni mi esposo, ni nada. Lo tenía que retirar yo y estaba abierto ciertos días de la semana en ciertos horarios que eran sobre todo a la mañana. Creo que había algún horario que era hasta la una de la tarde, una y media. Pero si trabajás, tenés esto en cuenta y sobre todo tenés esto en cuenta si tu domicilio del documento difiere a tu domicilio real. Porque quizás te tengas que hacer una escapada al consulado que te corresponda. Pero ojo, mi papá que lo realizó en el consulado de La Plata, hizo la misma gestión que nosotros. Sí le demoró unos días más. No fue tan rápido como en 24 horas, como me pasó a mí. Pero a él sí se lo mandaron por mail. A mí me avisaron, ya está listo para retirar con los horarios y demás. Y a mi papá directamente le mandaron el codice fiscale por mail. Él después lo imprimió y listo. Mucho más sencillo, por eso depende un poco del consulado. Pero la información que te piden para realizarlo es siempre la misma. ¿Y qué es este codice fiscale? ¿Qué es lo que te entregan, lo que te mandan? Bueno, acá básicamente está mi hoja que se las muestro así nomás porque está repleta de mis datos personales. Hasta código de barras tiene. Pero básicamente es un papel que tiene tu codice con tu fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, nombre y apellido. También en qué consulado vos realizaste tu codice fiscale. Quién te lo realizó con su sello y su firma. Y la fecha de expedición del codice. Algo que vale la pena aclarar es que es un trámite gratuito. No tiene ningún costo realizarlo. Por ende no vas a necesitar contratar ningún gestor ni nada porque realmente es muy sencillo hacerlo. Te recomiendo que lo hagas vos porque tampoco es que te demora mucho tiempo. Si tenés la desventaja de que lo tenés que retirar pero por más que esta gestión te lo realice un tercero vas a tener que ir a retirarlo vos. Así que eso nunca está de más aclararlo. Y que también lo podés hacer en cualquier momento previo a viajar ¿no? En este caso si lo haces en Argentina o en tu país de origen. Ya que no necesitas presentar ningún justificativo de por qué lo necesitas o si te vas de viaje de los pasajes. No necesitas presentar nada más que eso. Así que ojo porque si estás pensando en venir a Italia pero aún no lo tenés muy decidido. Por ahí podés mandarte y empezar con este trámite y ya de última lo tenés. Y otra cosa es que no tiene vencimiento. Por ende ya te digo lo haces en cualquier momento que lo quieras hacer. Y no se puede pedir más de un codice fiscale por persona. Es un código único e intransferible. Y está compuesto por letras y números que pueden ser de tu nombre y tu apellido, tu fecha de nacimiento, ya sea tuya y también de tus padres. Es largo pero yo ya el mío me lo aprendí así que no es imposible tampoco. De todas formas también me gustaría aclararles que este código te lo activan por así decirlo cuando vos estás acá en Italia realizando los trámites. Pero este código no te hace ni ciudadano ni te da permiso de trabajar legalmente en Italia o mismo vivir acá. No sirve para eso. ¿Y vos sabías que era este documento? Ahora ya te quedó un poco más claro la información. Te leo en los comentarios y ya que vas a comentar no te olvides de darle like ya que pasás por ahí. Y te dejo dos videos más. Nos vemos el próximo domingo. Chau chau.